1 de diciembre del Día Mundial de Lucha contra el SIDA y nos encontramos esta noche con Mónica Pum que es la responsable de Vigilancia Epidemiológica sobre VIH en la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud y con José Luis Sebastián que es el Coordinador Nacional de la Estrategia de Prevención y Control de VIH en el Ministerio de Salud. Es decir, estamos esta noche con quienes, por un lado, definen las políticas en VIH en nuestro país y quienes nos señalan con la evidencia si es que las políticas que estamos teniendo funcionan o no funcionan. Buenas noches Mónica, José Luis, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenme, a ya 30 años de VIH en nuestro país, ¿cuál es la situación de la epidemia Mónica? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Definir la situación de la epidemia no es una tarea fácil porque a veces utilizamos términos demasiado técnicos o demasiado poco fáciles de entender para la población general. Incidencia, prevalencia. Incidencia, prevalencia o cuando digo que el denominador es pequeño. Hay algunas cosas que no se entiende, pero de manera general y simple podríamos decir que para determinar la magnitud y la tendencia de la epidemia usamos tres instrumentos. El primero, el sistema de notificación de casos. El segundo, la vigilancia epidemiológica a través de estudios transversales. Y el tercero, el modelamiento epidemiológico-matemático. En lo que se refiere al sistema de notificación, hay más de 29 años de epidemia. Hay más de 45.000 casos reportados hasta diciembre del 2011 de casos de VIH. Más de 28.000 casos de SIDA. Esta estadística... ¿Esto implica que estos 28.000 casos de SIDA son parte de estos 45.000 de VIH o son casos totalmente distintos que debemos sumar? No necesariamente. ¿Por qué? Porque el sistema de vigilancia define, hay lo que se llama una definición de caso. Entonces, como ustedes saben de que todavía el registro de casos es un registro con un código, un código que no aparece el nombre y que no se puede relacionar, solo relacionas la condición, entonces puede haber de que en un cierto porcentaje puedan estar en ambas notificaciones. Pero esto solo te da una pauta de lo que llega al Ministerio de Salud a través de lo que el Ministerio de Salud ofrece. Eso, por un lado. En segundo lugar, la otra herramienta que utilizamos para medir sobre todo magnitud, porque la notificación podría tener algunos sesgos o no ser tan precisa como nos gustaría, porque recuerden que es lo que llega, entonces usamos los estudios de vigilancia epidemiológica. Estos estudios tienen la característica de determinarte dos cosas, magnitud y tendencia. En lo que se refiere a magnitud, el Ministerio de Salud sigue las directrices internacionales que te piden medir dos indicadores. Prevalencia VIH en gestantes que convencionalmente representan a la población general, porque no podemos hacer un censo a todos, ni a todos podemos tomarle las pruebas. Y la prevalencia lo que nos indica es el porcentaje de personas de una población determinada que en ese caso vivía con VIH. Que vive con VIH, exactamente. Entonces, usamos el indicador de prevalencia en gestantes, tenemos más de 10 años testeándolo, y la prevalencia en gestantes en el último estudio del año 2006 está en 0.23%, con un intervalo de confianza que va desde 0.5% a 0.21%, ¿ok? El segundo indicador, que es un indicador bastante sensible, es la prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Es decir, travestis, gays, bisexuales... En ese, vamos a hablar de un bolsón, para verlo en términos sencillos, no por ninguna falta de respeto, simplemente lo que tratamos de hacer es que como hay diversas poblaciones y diversas provincias también son más pequeñas, tenemos que de alguna manera tratar de considerarlas a todas ahí. Y en la prevalencia, en este, también se llaman grupos de elevada prevalencia de infecciones de transmisión sexual, Entonces, el último estudio, el último estudio realizado, el Perú tiene una experiencia casi de 15 años haciendo este tipo de estudios, desde el PROCES, o sea, desde el programa nacional, hasta la estrategia sanitaria de VIH, que de manera conjunta con la DGE ha podido hacer el último estudio de vigilancia y ha encontrado una prevalencia de 12.5%. Es decir, para ponerlo en términos sencillos, podríamos decir que de cada mil mujeres gestantes... Tres son positivas. Tres viven con VIH y que de cada mil, travestis, gays, hombres bisexuales, hombres casados o que se asumen así mismos como heterosexuales, pero que tienen sexo con hombres o con travestis, de cada mil serían 126. 126 o de cada 100, 12 serían. Claro, pero para poder hacer la comparación, de cada mil gestantes, tres. Tres de cada mil personas con prácticas homosexuales, 126. Sí. La diferencia es enorme. Claro, porque justamente cuando uno hace el estudio de prevalencia, lo que te indica es hacia dónde está yéndose la probabilidad de riesgo, porque la población HCH es menor, ¿correcto? O sea, mayor probabilidad tenemos ahí de que puedan tener la infección. Y en un panorama como este, José Luis, ¿qué es lo que está haciendo nuestro país para prevenir el VIH, para detener el VIH? Bueno, inicialmente el Ministerio de Salud comenzó a trabajar intervenciones con las poblaciones vulnerables desde los años 90, con la metodología que se conoce como trabajar con promotores de salud. Son personas de la comunidad que son capacitadas como pares para poder intervenir a la comunidad de la población de trabajadoras sexuales, la población gay, la población trans, e invitarlas a visitar los establecimientos de salud que tenemos especializados en el tema. Esto que se comenzó por aquella época de una manera muy incipiente, ahora tiene una cobertura a nivel nacional en cuanto a establecimientos, pero ha ido creciendo progresivamente. Recientemente tuvimos un soporte importante con el Fondo Global que nos permitió incrementar hasta en tres veces más la cobertura en determinadas zonas de las comunidades vulnerables a lo que ha sido tamizaje de VIH, lo que es atención de ITS y distribución de preservativos. Esto indica, esta experiencia nos dice que es una experiencia buena, hay que fortalecerla y hay que abrir otras ramas de trabajo. Estoy hablando solo de las intervenciones de poblaciones vulnerables, porque son varias. Que tenemos que trabajar temas que vayan más allá de solo la atención de ITS y VIH, sino también que sean temas relacionados a los derechos de las personas. Para que, por ejemplo, estos servicios de salud no sean servicios de salud donde se reproduzca la discriminación, la homofobia. Eso es en primer lugar, porque el primer contacto que la comunidad está teniendo con esta metodología es con los prestadores de salud. Y a través de estos esfuerzos,